Vamos entonces ahora a hacer contacto con nuestra compañera Joanny Paulino, quien está en la parroquia La Sagrada Familia, aquí en San Francisco de Macodis. Adelante, Joanny. Muchísimas gracias. Como podemos observar, ya los feligreses se preparan con el debido protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública por esta situación de los contagios del COVID-19. En comparación con años anteriores, donde esta parroquia recibía a cientos y cientos de devotos de la Virgen de la Alta Gracia, este año, este 2021, ha sido totalmente diferente. Como consecuencia y como establecía al principio de esta intervención, todo ha cambiado y la cantidad de feligreses que pueden acceder a las capillas ha sido reducida hasta a un 30 y 50 por ciento en este municipio de San Francisco de Macodis y de todo el país. Antes de iniciar la Eucaristía, en pocos minutos ya vamos a conversar con un servidor de esta parroquia Sagrada Familia. Vamos a cuestionarle en relación a cómo nos ha cambiado la pandemia, la celebración tan importante y tradicional del pueblo dominicano como es el Día de la Alta Gracia. Muy bien, ha sido diferente la celebración del Día de la Alta Gracia como fruto de la situación de la pandemia, pero los feligreses se han mantenido con su devoción y han estado acudiendo de forma distanciada a cada una de las Eucaristías que hemos celebrado. En el día de hoy, la parroquia determinó realizar cinco Eucaristías en horarios diferentes para que la gente no se aglomere y pueda participar en cada una de ellas a su debido tiempo. Una a las seis y media de la mañana, otra a las nueve de la mañana y otra a las diez y media de la mañana, así como también dos Eucaristías en el campo. Bien, ahí escucharon a ese servidor de la parroquia Sagrada Familia en la Villa Olímpica, aquí en San Francisco de Macorís. A mi derecha tengo en la parte acá el cuadro de la Virgen de la Alta Gracia. Sabemos que la Iglesia Católica ordenó a todas las parroquias, a todas las capillas, como parte de esta celebración que será a distancia, pues no se ha podido acudir a la Basílica de Higüey, que hoy ha sido cerrada al público, para que en cada espacio, en cada parroquia, los feligreses tengan la oportunidad de adorar, de pedir intersección a la Madre de la Alta Gracia, a la Madre María. Algunos han traído flores, otros han encendido velones en muestra de agradecimiento a la protectora del pueblo dominical. De manera que esto es lo que ocurre en este municipio de San Francisco de Macorís, en el marco de esta importante celebración, en medio de la pandemia, como hemos tenido que hacer mención en varias ocasiones, el Día de la Alta Gracia. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes al estudio. ¡Gracias!